¿Cómo recibió la noticia de John Lennon? Sí, fue en 1980. Y le preguntan, estuvo en un programa en el de Jonathan Rose, le preguntaron a Paul cómo lo recibió y dice que después de 34 años no puede olvidar lo que significó para él el dolor tan grande, el shock que le produjo, que en el amanecer le hablaran para comunicarle que había muerto John Lennon. Y lo comenta después de tantos años el legendario músico de Liverpool, entre otras cosas reaccionó al asesinato de Lennon sin poderlo creer. La negación que es lo primero que invade al ser humano en esos momentos. Estaba en casa, recibí una llamada, era de madrugada. Yo estaba en el campo y fue como si me hubieran golpeado con algo. Y creo que así fue para todo el mundo, dijo Paul McCartney. Él y Ringo Starr son los únicos sobrevivientes del cuarteto. Fue simplemente horroroso, no lo podía aceptar. Yo no podía aceptarlo. Durante días no podía imaginarme que se había ido. Recuerda que tras recuperarse de la conmoción, debía comunicarle la triste noticia a su entonces esposa Linda, que falleció en 1998. Y también fue muy difícil ese momento. Creo que fue un momento difícil para todos. McCartney se notó visiblemente emocionado al tener que recordar aquellos momentos a pesar del tiempo transcurrido, de los años que se han sucedido. Y que él se ha mantenido vigente, exitoso. Y dice que en aquel entonces se repetía el desgraciado de todos los desgraciados. Es el hombre que le había quitado la vida a John Lennon. Sí, se seguían viendo y de vez en cuando visitaba Paul a John en Nueva York. Y en una ocasión, en un programa cómico, les ofrecieron como 40 dólares para reunirse a todos los Beatles. Era una broma, ¿no? Pero andaban todos por Nueva York. Entonces, le habló Paul a Harrison y a Ringo y estuvieron de acuerdo. Y fue a ver a John Lennon y dije, bueno, buena idea. Vamos, vamos a ver. Eso los va a chocar como nunca, dice. El problema es que se quedaron platicando un rato y sonó el teléfono. Y era Yoko. Ay, hola, Yoko. Blah, 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 ya. Se perdió la oportunidad de que hubiera una pequeña reunión. Y ese Yoko vino a echar todo a perder. Ay, sí, sí. Hay un camión, un anuncio de camión, donde están los Beatles y Yoko. ¿Qué es eso? Es para un festival que están haciendo en México. Es absurdo. Sí, no. Yoko no debió de haber existido. No es por nada. Totalmente de acuerdo, sí. Claro. Yo firmo esa petición contigo. ¿No estás de acuerdo? Sí, hubiera sido muy diferente. Nefasta. Sí, sí, sí. Nefasta. Le preguntaron también acerca de las riñas que habían tenido. Y dijo Paul, todas las riñas que tuvimos John y yo fueron por cosas de negocio. Negocio en el que tenía toda la mano metida, Yoko. Es un caballero. Sí. Esa es la respuesta. Claro que sí fue por Yoko y él lo sabía, pero a estas alturas, ¿para qué hacer un mal comentario de la mujercita? No vale la pena. Sí, dijo que él se siente afortunado de haber podido limar todas las asperezas antes del fallecimiento de John. Que si no hubiera sido así, entonces él todavía se sentiría mal por no haberse reconciliado con John. Pero que él lo que recuerda es el intenso dolor. Y que las riñas, pues que todo fue por cosas de negocio y que afortunadamente se dieron el tiempo de renovar el afecto que se tenían ambos. Porque habían convivido desde muy chicos, ¿no? De esas suaves. Sí. Pues hoy se cumplen 34 años de que John Lennon nos dejó y lo que tenemos de él es todo esto. ¿Habrá alguien en este planeta que diga que fue una decisión de John Lennon elegir a Yoko en su vida? Yo creo que no, no puedes. Estoy bromeando porque nuestro productor dice que finalmente el que eligió a Yoko fue John Lennon. Sí. Y que en ese sentido, pues nadie más tenía por qué intervenir. Pero debe haber estado muy mal John Lennon cuando conoce a Yoko y la mete en su vida de manera tan violenta. Si te llamas Juan López, puedes hacer cualquier elección. Si te llamas John Lennon, no puedes hacer cualquier elección. Y aquí lo más curioso es que físicamente se parecía mucho. Su estudio facial que le hace a Lennon en un momento corresponde mucho al de Yoko. Y si en un momento, pues, tus filias y tus fobias son empáticas, tus gustos y tus disgustos son parecidos a los de tu pareja. Y te entiendes muy bien en ciertos niveles de sexo, drogas y rock and roll, lógica, vas a ser empático. Aquí la que se metió fue la Yoko. Ella lo buscó, ella andaba ahí, siempre lo estaba persiguiendo. Y coincide en que ella es la que estoy de terca. Ella tuvo la culpa de todo. Sí. ¿Quién sabe? Dicen que las cosas no pueden cambiarse por un hecho así. Pero, ¿cómo hubiéramos seguido viendo al cuarteto si no hubiera aparecido Yoko en escena? ¿Hubiera habido otra situación? Sí. Dice nuestro productor que sí, que si no era Yoko era otra cosa. Otras mujeres. Pues dicen que ya había algunos problemas, ¿no? Como en todas las relaciones. Después de un tiempo ya ellos ya peleaban mucho. Pero, aunque para nosotros suena una tontería, la escultura de Yoko, que era una escalera, que tú la subías y entonces abrías como una compuerta y decías, sí. Eso dicen que fue algo que impactó a John Lennon. Porque finalmente, muy buscó, no, como fuera él, se enamoró perdidamente de ella. Sí. Lo dejó todo. ¿Por ella? Por ella era una artista conceptual que, o sea, a lo mejor para nosotros es una tontería, pero hasta canción le hizo. 54 años, Juan Carlos Delgado Rojas. Yoko es una mujer. Tuvo su gran amor, que fue John. Y sin ella, este tema que pusieron no hubiera existido. Ella hizo que John sacara lo mejor de sí. Es una señora muy positiva. Yo también la hubiera elegido en mi vida. Pues hubiera adelantado usted, no, John. 63 años, Magdalena Castañón Carrillo. No vamos lejos. Actualmente, vimos que el príncipe Carlos prefirió a esa Camila y dejó a un lado a la bella Lady Laura. ¿Laura? Diana. Diana. Bueno, ella... Ella dijo la misión. Lady Laura es la canción, ¿no? Sí. Lady Diana. Nada más una corrección. ¿Me lo permites? A la señora Magdalena Castañón, no se llama la señora Camila. Se llama la fea feísima de Camila. ¡Qué boom! La fea feísima de Camila. ¿Y de veras que está fea ahora que estuvo en México? No me creías. No, es que yo decía, es que los fotógrafos ingleses le tienen mala... Y Dora la envidiosa, de seguro. Sí, 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 yo eso pensaba. No, es la fea feísima. Es que le tienen mala y le buscan su peor ángulo. Es que tiene un ángulo malo, pero tiene otro peor. Esa es peor fea. La fea que vino a México sin causa ahí temor entre los caballos. Sí, se hacía un vacío a su alrededor, qué bárbara. Pero además, la realeza inglesa ha tenido siempre un muy buen gusto para vestir las mujeres de la realeza inglesa. Que se visten con el mismo sastre durante los 70 años que dura su reinado. Y usan el mismo estilo de ropa. Pero es de buen gusto. Es muy clásico. No, ella fue a escoger en los suburbios de Londres ahí la ropa usada. En la outlet. Qué fea ropa. Sí. Es como tipo camisón, yo la estuve observando. Y es como un camisón con algunos adornos, pero sí falta de diseño, de corte, de detalle, de todo. Bueno, a una mujer como Camila, ¿qué le pones? Bueno, pero se ayuda uno con la ropa, en lo que puede. Parece que no nos cae bien. Tengo la impresión. No, a mí no. Pero feísimo, me cae muy mal. Rafael Medina, recuerdo cuando iba en secundaria y tenía un maestro que su imagen era la de Lennon. Sus lentes, su ropa. Y el día que asesinan a Lennon, llegó a clase. Puso su grabadora con música de Lennon y empezó a llorar sobre el escritorio toda la clase. Sí, fue un shock, sí. No solo para Paul McCartney. Sergio, siguen pasando los años y el genio de Lennon sigue vigente. Una de mis favoritas es Woman. Qué letra. Búsquenla en YouTube. Un poeta sin duda. Ay, Sergio. ¿Usted cree que nosotros necesitamos buscarla en YouTube? Está en... No, no vamos a disponer. Sí. Sí. Pero además no la tienes que buscar en tu casa, ahí tienes el listo. Claro, ahí está, tanto en acetato, luego en... En cassette. En cassette y luego en fideos. Bien, bien. En fideo también. Hola, buenos días, soy Emanuel Barrera y me gustaría que me enviaran saludos. Doctora Dora, Maestra Adela. Vivo en Bogotá, Colombia. Desde hace años los escucho, no me los pierdo por internet. Saludos, Emanuel, hasta Colombia, que ahí sí tienes calorcito rico. Sí, ¿verdad? Ellos están en... Buenos días, Radio Central. En Ecuador, muy cerca. Sí, pero... Pero en la otra estación. Es primavera. No, están en el Ministerio Norte, porque les toca del Ecuador para el norte, pero están muy cerca del Ecuador, entonces está más caliente. Es más caliente, pero es un viernes también. Ajá. 55 años, Amparo Castro Cortés de Cuernavaca, Morelos. Hoy, por primera vez, los estoy viendo por internet. Gracias. Ay, queremos no verlos borrosos. Perdón, perdón. ¿A ti? Sí, nosotras estamos brillando. Prístinas. Sí. Sí. Sí.